Diablo, baby, recógelo, por favor Disculpame si yo fui infiel Niño, yo le echo la culpa a mi ego Esto no te lo vuelvo a hacer, no Te voy a hacer otra luna de miel Desde tu partida tuve una caída Fueron las consecuencias de esta doble vida Y cuando yo me pongo a analizar y lo vuelvo a pensar Cómo se sintiérate en tu lugar, so baby, sorry, sorry Porque te quiero ver, te quiero en mi cama Cama, yo te quiero comer, yo sé que me ama Ama, eso se puede ver Yo quiero que también quiera volver Que mueran los haters, haters que no nos quieren ver Agarrado de mano esperando otro bebé Que lindo retrato, ya yo lo puedo ver Sin ti me siento en el desierto, de tu amor yo tengo sed Disculpame si yo fui infiel Yo le echo la culpa a mi ego Esto no te lo vuelvo a hacer, no Te voy a hacer otra luna de miel Yo quiero una boda Aunque hoy en día sé que no te es moda Mi patrona Yo pierdo el juicio si tú me abandonas Eso reacciona Y entiende que Me equivoqué Sin ti yo el futuro no puedo ver Y que se jode el que tiene algo mal que decir Ellos no saben como no entendemos así Y en esta historia no va de fin Tú eres la rosa mermosa en el jardín Yeah Disculpame si yo fui infiel Yo le echo la culpa a mi ego Esto no te lo vuelvo a hacer Esto no te lo vuelvo a hacer Te voy a hacer otra luna de miel Yo, 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 yo No te lo vuelvo a hacer Te voy a hacer otro Sí... Gracias.